¡Suscríbete al canal! Terminamos el acto en Acayucani. Vamos hacia Córdoba. Pasamos a la orilla de la carretera a tomar un jugo de piña a miel, escribió López Obrador. Al compartir el vídeo sobre su visita, acompañado del gobernador de Veracruz Cuitláhuac García, el presidente comentó que, esta es una zona donde se cultiva piña desde hace muchos años, es piña a miel y este hombre se gana a Aquila. ¡Viva haciendo estos jugos!